Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante en un día intenso de fútbol, sobre todo por la victoria de México ante Camerún por un gol a cero en Natal, con mucha lluvia, con muchos problemas, con mal arbitraje, una buena actuación del equipo mexicano, que gana, gana 1-0 a Camerún. A mí me parece que le faltaron goles, ojalá hubiera hecho más goles, le quitó dos al árbitro, pero bueno, ganó 1-0, la goleada que le da Holanda a España, que en el primer tiempo termina 1-1, parejo, pero en el segundo tiempo Holanda borra al equipo español y lo golea, y casi lo tiene marginado de la Copa del Mundo. Cuando está haciendo maletas a España, si no gana los siguientes partidos, si no gana los siguientes partidos. Bueno, y en otro partido Chile gana a Australia, 3 goles a 1, Chile va a ser el próximo rival de España, y después Australia, o sea que todo depende de chilenos y australianos, si España se queda o España se haga. Hoy nos invita, nos invita, estamos invitando a Jorge Ramos, bienvenido Jorge, nos da mucho gusto verte. ¿Sabes? Primero, de entrada le voy a decir, lo veo haciendo planes por España, no lo escuché haciendo planes por Chile, que es latinoamericano. No, 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 Chile, Chile, Chile tiene ganado su partido. No, no, pero a ver, España tiene que ganarle a Chile y a Australia y clasifica. Claro, y Chile. Chile tiene que ganarle a España y a Holanda y clasifica, ni siquiera eso, ganándole a España ya clasifica. Correcto, no, no hay ningún problema. Tiene 3 puntos más y 6 goles de diferencia. Lo que pasa es que la noticia del día de hoy fue la goleada al campeón del mundo. Chile no es campeón del mundo. Para mí la noticia es Holanda, lo vi. Por fin vi un equipo que jugó bien, bien de bien. ¿Bien de bien? ¿40 minutos no existió? Por Dios. ¿Le prestaron el valor en 40 minutos? Holanda fue 30 minutos del primer tiempo. No, 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 por Dios. Fue 30 minutos del primer tiempo y llegó a Holanda. Por Dios. Cerramos. Usted jala por América, muy bien. Perfecto, perfecto. Es uruguayo. ¿Ya apareció Uruguay? ¿Fuente eso? Mañana. Mañana. Cuenta Costa Rica. Cuenta Costa Rica. Contento, muy contento por México. Contento por México. Y triste por España porque fue lamentable. Pero bueno, ya hablaremos. Tienes que hablar de Chile porque si no se enoja el señor Ramos. No, sí, pero que nos invite, que nos invite. Aunque tú dijiste, nos iba a invitar y luego ya... Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, buenas noches. Faiteson. Bien, José Ramón, contento. Tienes una cara de alegría. Claro, pero por supuesto. Enorme alegría. No solamente ganó México, deje que haya ganado México. Mostró finalmente una faceta competitiva que no había tenido en la última época y obviamente que eso me imagino que tiene satisfecho y contento a los aficionados mexicanos. El camino sigue siendo muy largo, muy muy largo, difícil, sinuoso. Sigue Brasil en fortaleza, no hay nada garantizado. Pero por lo menos hoy México presentó un equipo competitivo en la cancha de fútbol. Bueno, con un puntito más México puede calificar, ¿eh? Con un punto más puede calificar. Sí. ¿Sí o no? Sí. Igual que Chile. Con un punto más puede calificar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a empezar, señoras y señores. ¿Les parece bien? Con la invitación de Jorge Ramos, que él habla cuando quiere, no hay problema, y siempre va a defender a los americanos. Y siempre va en contra de los europeos. Y ya sabemos cuál es su estilo. No, 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 no. ¿Cuál es su estilo? Ya lo sabemos. No, 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 no. Yo analizo el fútbol. No defiendo a uno o a otro. Usted habla más de España, que se comió cinco goles, y no habla de Chile, que ganó y ganó con holgura en el resultado, no en el fútbol. Sí, no es lo mismo Holanda que Australia. Bueno, pero la nota del día... No, claro que no es lo mismo. Yo de Chile no voy a tirar cohetes todavía. Pero Jorge, la nota del día, con todo respeto, la nota del día, en una España-Holanda, en primera ronda, es una nota... Ganarle cinco por uno al campeón del mundo, es más nota, Jorge, que un Chile-Australia de primera ronda. Estoy de acuerdo, pero lo que veo... ¿Entonces está de acuerdo? Lo que veo es que se están inguneando... A ver, Chile tiene tres puntos más y seis goles de diferencia sobre España. Esperen. Sí, está bien, muy bien. Nadie ha dicho que España va a calificar. Yo dije que España estaba con las maletas fuera. No, pero se da cuenta... Perdón, yo no sabía que usted había nacido en España, yo creí que usted era mexicano. No, no soy mexicano. ¿Ah, usted nació en México? Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, era... Yo presentía que usted era mexicano, pero... Es como si yo no estoy... No, no, no. Yo soy uruguayo donde me paro, lo digo. Ah, bueno, bueno, perfecto. Y la única camiseta que toca a mi pie es la celeste. Igual que Roberto Guedesco. Pero ¿cuándo puede estar con las nacionalidades? No es una nacionalidad. Exactamente. No lo es. Exactamente. Vamos a hablar de México. ¿Por qué no hablamos de México? ¿Quiere que hablamos de México? Exactamente. Perfecto, bueno. ¿Quiere conducirse del programa? Sienta acá. ¿Y si no? No, no. Yo no le llego a sus zapatos, usted debe conducir. Perfecto, muy bien. Tengo el mayor de los respetos por usted. Muy bien, yo tengo el mayor de los respetos por gente de mayor edad. Muy bien, correcto. ¿Hay que traer el acta de nacimiento al próximo programa? No, de mayor edad, de mayor edad. Ahora hay que ver... Hay que ver si don Jorge y don José Ramón no son cachirules. Ah, perdón. No, 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 no sabemos, no sabemos. Tampoco, pero se le metió en la cabeza que yo nací en España. No, no, yo pensé que nada más, nada más. Ah, sus papás. Ah, está bien. Nada más, nada más. Pero bueno, mañana va a aparecer Uruguay y ya hablaremos de Uruguay. Hoy apareció México y Camerún. Vamos a hablar de México y Camerún. Ganó 1-0, ganó bien, dominó el partido, le quitaron dos goles que eran legítimos. El árbitro fue un desastre, el árbitro colombiano, frente al equipo de México, cuando Giovanni hizo dos buenos goles en un campo donde llovió y llovió y llovió todo el partido. Creo que México, como decía David Faiteson, mostró personalidad, mostró carácter, mostró enjundia, mostró fortaleza y mostró momentos importantes, a pesar de que tuvo algunas llegadas peligrosas por parte de Camerún. En el primer tiempo, esta de todo, y después vinieron los remates, este de Giovanni, que también se lo quita el árbitro, más bien la juez de Lidia. Y finalmente la jugada de Herrera, que le pasa a Giovanni, Giovanni tira, rebota el portero y marca a Perón. Así se define el partido. Sí, fue un partido difícil hasta que vino ese gol, porque las aproximaciones no fueron muchas en el primer tiempo, fueron dos de México, dos de Camerún, y aquí, bueno, pues Oribe con el orfato goleador que le caracteriza, y luego el festejo de Miguel que le caracteriza también, y bueno, esta parada de Mengochoa, fue yo creo que la única intervención complicada que tuvo. Y luego, lástima... Que fue más para los fotógrafos que para... que una gran parada, ¿eh? Bueno. El remate era fácil para ellos, aparentemente. Sí, pero hay que comprar los diarios en México. Hay que comprar los diarios, a ver si es verdad. Ahora, yo resalto, sí, una... un... un... sobre todo la producción de México en el medio campo, donde había... teníamos muchas dudas antes del partido. México generó fútbol. Tuvo hoy jugadores interesantes en Guardado, en Giovanni, Héctor Herrera, Leito Vázquez, que debutaba en un mundial con mucha personalidad. Yo resalto, en esa zona del campo, donde había muchas dudas, hoy México se paró con personalidad en la cancha. Claro, me dirán en esta mesa que el Camerún fue un rival, o intentó ser un rival que realmente no apretó, ni jamás puso en predicamento al conjunto mexicano. Bueno, la pregunta es para Gómez Junco y para el señor Jorge Campos. ¿Creció México o el rival fue muy malo? Las dos cosas, ¿eh? Sí creció el equipo mexicano. Yo creo que a ninguno de los 11 jugadores que inició podría recriminársele algo. Todos estuvieron en su nivel o incluso por encima de lo que venían mostrando. Giovanni se acercó bastante a ese nivel óptimo que desde hace rato había perdido. Herrera confirmó su magnífico estado futbolístico. Oribe también recuperó parte de lo que había dejado, guardado cada vez mejor, todavía sin estar en plenitud. La Jun, confiable como siempre. Los defensores en general, bien, aunque poco exigidos. Ochoa, lo poco que le cayó, lo hizo muy bien. Si hay una mejoría individual, hay muy buen comportamiento colectivo. Pero claro, tiene mucho que ver también con todas las facilidades que otorgaba el adversario. Eso lo sabrá Miguel Herrera. El equipo mexicano gana bien, debió ganar por tres goles. Y no solo porque hayan invalidado los dos de Giovanni que eran legítimos, sino porque el fútbol desplegado por uno y otro equipo sí daba para una mayor diferencia en el mercado. ¿Qué opina usted, Jorge Ramos? Lo primero que tengo que opinar es que hoy México demostró jerarquía. Jerarquía porque siempre es complicado debutar en un campeonato mundial. Y no le pesó el debut. Pero encima de eso, el árbitro le anula esos dos goles que pudo haber hecho que los jugadores perdieran la paciencia, ya no estuviesen focalizados en el partido y se pagara un precio muy alto por ello. Desde allí, el compromiso y la jerarquía de México está prueba de bala. Eso, lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir, que México rindió por arriba de lo que yo esperaba, por lo menos. Me encantó en todas sus líneas, fundamentalmente Gallito Vázquez me parece que es un jugador de esos volantes centrales que solo se las arreglan en el medio campo, que quitan, que no se complican. ¿Me daban un dato por ahí? Hizo 58 pases. 57 pases, 57 exactos. A mí me dijeron 58, 57. No hace diferencia. Esto demuestra que es el primero que limpia el balón y se los da redonditos a los compañeros. Desde allí se empieza a ganar mucho. Con mucha complacencia de los africanos. A ver, hay que decirlo muy claro. El rival no fue lo que uno esperaba. Por encima de que ya sabíamos que Camerún era el más vulnerable. Pero México cumplió con lo que tenía que hacer, que era ganar. Tengo temor que no le alcance este resultado si es que Croacia logra hacerle dos o tres goles a Camerún. Y entonces allí, en una igualdad de puntos, se defina por diferencia de gol. Por eso es muy importante el resultado. Ni que hablar si es triunfo o empate. Pero si les toca perder a México contra Brasil, que no sea... Pero Jorge, si se parece a José Ramón, están haciendo... Y a Hugo, o Roberto, no. Están haciendo cuentas desde la tarde. No, no, no. Están con su calculadora. Lo que hay que resaltar, mientras México juegue bien al fútbol, el funcionamiento de México lo puede llevar a la siguiente ronda o no. No, no, eso es muy simple. No, no, estas expectativas eran muy bajas. Hoy México mostró un equipo que da competencia. No le va a ganar a Brasil, no se preocupe. ¿Y por qué no le puede ganar a Brasil? No le va a ganar a Brasil porque... ¿Pero por qué no? ¿Usted vio a Brasil ayer? Sí. Y bueno, yo creo que le puede ganar a Brasil. ¿Le puede ganar a Brasil? No es. ¿Pero en una buena jornada le puede ganar a Brasil? Ah, no. ¿Por qué no? En una buena jornada... Yo espero que lo que ocurrió ayer no siga ocurriendo. Si no apagamos, si no apagamos. Digo, fue una vergüenza lo de ayer. Estamos de acuerdo con eso. Y los de hoy también le quitaron dos dólares. Y los de hoy también. Los de hoy. Pero lo veo más aficionado que analista a David Feitelson. Usted hoy se ha puesto la camiseta, la playera verde. ¿Y sabe qué? No está mal de vez en cuando que lo haga. ¿Pero me estás acusando de eso, Jorge? Bueno, yo lo veo. Porque hoy México jugó bien, pero... No, no, no. Pero yo lo veo a ustedes todavía más analizados. Todavía en un plan, haciendo planes hacia el futuro. México hoy mostró, me parece a mí, usted lo dijo bien, jerarquía, categoría. Mostró fundamentos, personalidad en la cancha. Y con eso le alcanza México. Con eso le alcanza para mantener ese competitivo en el Mundial. Pero yo no hago cuentas, a ver si va a llegar a la siguiente ronda, con que haga un buen partido contra Brasil. Contra, deje todo contra Croacia y juegue bien al fútbol. No, deje todo, deje todo. Yo me conformo. No, deje todo. Una cosa, si usted se pone objetivos cortitos, va a conseguir cosas cortitas. Si se pone objetivos altos, de repente no llega ya, pero va a estar más cerca. Bueno, ¿nos permite que hable Hugo Sánchez, señor? Sí. Con permiso. Se queda callado un momentito. Con permiso, Jorge. Un momentito. Muy bien, perfecto. Hugo, táctica y técnicamente, ¿cómo viste México? Técnicamente, muy bien, al nivel que tienen los jugadores mexicanos. Y tácticamente, siguiendo el lineamiento que Miguel Herrera ha diseñado desde que está, con su línea de cinco, con sus medios, sus tres, y luego arriba dos, y va cambiando. Pero, a lo que iba a comentar con lo que estaba diciendo David, si yo estuviese en la piel de Miguel Herrera, que he sido técnico de la selección, y por ejemplo sé que me voy a enfrentar a Camerún, luego a Brasil, y luego a Croacia, estoy seguro que Miguel Herrera ha hecho cuentas. Y entonces, hubiera sido necesario haber metido uno o dos goles más. Los metió, los metió. Claro. Pero el hábito se cargó. Eso fue el problema, sí. Pero bueno, tácticamente, siguió la disciplina, hay que decir que efectivamente Camerún no fue un equipo de que esperábamos más de Camerún. Realmente fue menos de lo que pensábamos, y que las facilidades que se dio desde atrás hasta el área, se dieron cuenta, la formación que tenía defensiva Camerún, resulta que tenía hasta seis, no cinco, seis jugadores atrás, en defensa. Y luego tenían cuatro centrocampistas. Era una umbralla. Y renunciaron al ataque, sobre todo en el primer tiempo. Luego ya en el segundo tiempo, como que se empezaron a animar, y ahí fue eso. A raíz del gol. A raíz del gol, y México se equivocó echándose para atrás. Porque técnicamente y tácticamente, si tocan el balón, México, creo que perfectamente podrían haber metido más goles de los que metieron. A México le faltó ambición, estoy de acuerdo. Hace el gol, y México no va a buscar el segundo. Cuando usted ve sangre, tiene que ir por todo. Y México no fue por todo. O sea, podemos culpar al árbitro, que existió el error, los errores Garrafal, pero México pudo haber hecho un poco más. Sí, está bien plantearte el objetivo más alto, pero hay que trabajar para sustentarlo. No es nada más decir, voy a ser campeón del mundo. Hay que tener el más elemental sustento, que no tiene este equipo mexicano para, como llegó a la Copa del Mundo, este equipo mexicano, y no se trata de ser conformista o no, avanzar a la siguiente fase ya es todo un logro, por todo lo que precedió a esta llegada, por la eliminatoria desastrosa que tuvieron, por los partidos de preparación que no fueron convincentes y por los adversarios que tiene Brasil y Croacia fundamentalmente. Avanzar a la siguiente fase ya es un logro. En ese sentido, sí es muy probable que el equipo mexicano extrañe después los goles que no metió hoy, y que sí merecía haber metido, merecía haber ganado con mayor holgura. Porque es cierto que lo más probable es que pierda contra Brasil, aunque pueda oponerle resistencia, le puede ganar. Lo más probable es que no. No, obviamente, será claramente favorito Brasil. Y también luce, por lo que vimos, si no se modifican radicalmente las cosas, como para que Croacia golee al conjunto de Camerún, de tal forma que México llegaría ante Croacia obligado a ganar. El empate no le alcanzaría. Y el nivel de los croatas no se ve tan sencillo, aunque claro que también se les puede pelear. Yo creo que hoy el gran avance del equipo mexicano, además de los tres puntos, es haberse sacudido gran parte de la presión que tienes en una Copa del Mundo. Eso sí es cierto, la confianza que van a adquirir contra Brasil tienen que plantearse como objetivo fundamental seguir mejorando en lo futbolístico. A lo mejor no les alcanza para ganar, pero si ellos siguen mejorando en lo futbolístico estarán en condiciones tres o cuatro días después de pelearle a Croacia, quizá con la obligación de vencerlo para avanzar. Ahora, como dice Ramos, el señor Ramos, perdón. No, 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 no. Dígame el señor Ramos, por la edad, por las canas. Ah, las tengo, las tengo. Y desde que me están invitando a este programa me salen más. Más, más, más. Sí, y cuando se indisciplina mucho más todavía. Bueno, ven el Mundial 2014, tres puntos, tiene Brasil, tres y uno. Es importante los goles, hay que contar, más dos. México tiene tres puntos, uno más uno. Y Camerún ya se quedó con menos uno, Croacia tiene menos dos. México despachó a Camerún, pero tiene que enfrentar a Brasil y tiene que enfrentar a Croacia. Y ya lo decía Roberto. Se puede dar, porque en cualquier momento se puede dar, que México logre, como como Brasil, sacarle un punto. Que logre sacarle un punto. Sería historia. Pero son especulaciones, José Ramón, ¿correcto? Especulación, especulación. Pero lo más seguro es que Brasil gane. Pero lo que yo voy... Iría contra Croacia a jugarse todo. De acuerdo, pero lo que yo voy es que en lugar de estar haciendo sumas, cuentas, multiplicaciones o restas, señores... Así son los mundiales. Aquí la oportunidad, la oportunidad de México de jugar contra Brasil y Croacia, dos equipos de un fútbol desarrollado, es inmejorable. Ve, juega tu mejor partido, haz tu mejor esfuerzo, trata de jugar bien al fútbol y lo demás va a ir llegando como consecuencia de una cosa. Hoy México mostró que puede competir, competir en el mundial, competir bien, porque no se olviden el proceso, insisto, que tuvo México para llegar a Brasil. Fue bochornoso. México no tendría por qué estar en este mundial. Llegó no por mérito propio, por mérito de un tercero. Yo te vuelvo a repetir la pregunta, Faiso. México, ¿mejoró o Camerún? Es un desafío. Mejoró México, José Ramón. Mejoró México. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Los próximos partidos para saber si México mejoró. Hoy, para mí es una incógnita, yo no lo sé todavía. México mejoró en su exposición futbolística, pero como consecuencia de qué? De un rival. Pero espéreme, don Jorge, ya se está contradiciendo al minuto 14. Por favor, está peor que España, don Jorge. ¿Qué me está diciendo? Hace un momento me dijo usted que México mostró jerarquía. Sí. Que México mostró condiciones en la calle Luguel. Por fin, ¿mostró condiciones o no mostró condiciones? Pero espere, espere, las mostró, pero todavía no sé por qué las mostró. Me voy a enterar en las próximas partidas. Ah, bueno, no se tarde demasiado, porque si no se acaba el mundial, no nos enteramos. No, 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 no me tome el pelo. Vienen dos partidos más, que es lo que tengo que esperar. Ah, bueno, es obvio que Brasil va a presionar más a México. Es obvio que Brasil es un equipo más competitivo que Camerún. Bueno, y ahí vamos a ver realmente si México mejoró de verdad o simplemente el rival de Brasil es un equipo muy bien que soy. Sufría con Costa Rica, con Panamá, con el estadio Azteca, daba lástima. Perdón, perdón. Costa Rica y Honduras son mejores que Camerún. Punto. Así de fácil. Yo no sé. Así de fácil. Sí. Sí, por favor, por favor. Los ticos en este juego juegan contra Camerún hoy. Los ticos en Costa Rica juegan contra Camerún. Yo no lo he visto en Costa Rica, yo no he visto en Honduras, yo no he visto en Panamá un jugador como Samuel Eto'o. Bueno, Samuel Eto'o no hizo Samuel Eto'o de hace seis años. ¿Qué hizo? Usted compra la figurita. A ver, señores, yo repaso y veo a los jugadores del equipo de Camerún, no me vengan a... Yo, yo, es decir, a mí no me vengan con engaños. Yo veo que juegan en Liga Española, que juegan en Liga Francesa, juegan en Liga Inglesa y en Liga Turca. ¿Con qué historia me vienen a decir que no es un equipo que puede competir en un individual? No, me decepcionó, porque es un equipo anárquico, desorganizado, indisciplinado, ha tenido problemas económicos también. No hay que esperar entonces, no hay que esperar a ver si lo de México no es una edición óptica o es una realidad. Pero no me digan que Camerún no compite en la CONCACAF, no me vengan con ese cuento. Bueno, Camerún con esos jugadores tiene para competir en la CONCACAF, son atletas, son futbolistas que juegan en las mejores ligas del mundo. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde juega el huevo? ¿Dónde juega el otro? Bueno, entonces México enfrentó un gran equipo. No, José Ramón, ¿pero qué? Por favor, falte eso. Ubícate, ubícate. Como el equipo de fútbol no funcionó. Ubícate, México ganó, ganó y ganó bien. Es que a ustedes le están quitando méritos, méritos a la victoria de México, hablando del rival. No, 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 no. ¿Que nos quiere tirar a la gente encima? Yo no. Y parecería, ¿eh? Nos quiere tirar al televidente encima de nosotros. Para nada se le restan méritos. No, la obligación nuestra es hacer un análisis desde la imparcialidad de lo que vimos en la cancha. Hoy, ni Miguel Herrera sabe, ni Miguel Herrera sabe, si lo muy bueno que mostró México hoy lo pueden sostener en los próximos dos partidos. No, hoy sí tiene una idea. A mí me gustó que declarara, aunque suene muy obvio, una de las primeras cosas que dice es Brasil no es Camerún. Ya sé que es muy obvio, pero es el primer mensaje para sus jugadores. No se desubiquen. Esto fue Camerún. Muy bien. Jugaron bien, no se le restan méritos, progresaron, pero sabe que el rival será muy distinto. Porque en México además estamos muy dados a satanizar en la derrota y sacralizar en la victoria. Está bien que los aficionados le den vueltas al ángel de la independencia y sientan que México es mejor como patria el día de hoy porque ganó. Pero Miguel Herrera no puede cometer ese error. Miguel Herrera sí tiene que ubicar a sus jugadores. No debe ir al ángel de la independencia, nada a Minerva. David Feitelson tiene que hacer un análisis desde una opinión totalmente obvio. Bueno, a mí me parece que México mejoró hoy. Mejoró la personalidad de la cancha y Hugo Sánchez se muere de ganas por decir lo mismo que digo yo. Dígalo Hugo, no tenga miedo, salga. Usted nunca tuvo miedo en la cancha y le sobraron. Tenía dos narices, Hugo. Pero dilo como periodista, no como jugador. No, no, yo lo voy a decir como lo vi el partido y yo tengo aquí mis papelitos y mis papelitos hablan. Son siete ocasiones claras de gol de México. Cuatro ocasiones claras de gol de Camerún. ¿Qué significa? Que el resultado es corto porque faltó efectividad. Aparte de los dos goles que nos anularon, las jugadas claras que tuvo Oribe, el que Rafa Márquez se la desvió a Héctor Moreno, y la que tuvo el Chicharito al final. Son cosas que hay que mejorar en efectividad. Ahora, de esas cuatro ocasiones claras de gol que hizo Camerún, vamos a sacar la conclusión y esperemos que contra Brasil veamos cuántas ocasiones claras de gol hace México. Y cuántas ocasiones claras de gol le hace Brasil. Y luego compraremos con Camerún. Y así lo voy a hacer, como lo he hecho siempre, con Croacia. Y así vemos el potencial defensivo que tienen los rivales de México y el potencial que tiene México en cuanto a defenderse y que no haya muchas ocasiones claras de gol de rival. Y creo que este parámetro nos va a decir qué potencial tenemos. El potencial ofensivo a los rivales. Bueno, el potencial defensivo, los rivales y ofensivo, y en este caso viceversa. Una pregunta, señor José Ramón Fernández, yo soy un ignorante, pero... No, 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 usted es un periodista. El Schalke 0-4, el Sevilla, el Burdeos, el Barcelona, el Osasuna, el Galatasaray, el Frankfurt, el Olympique, el Rennes, el Lens, el Chelsea, el Mainz. ¿Son equipos amateros o son equipos profesionales de primer nivel? No, son dos equipos profesionales. Si de ahí vienen los jugadores de Camerún, a fin que hay que revisarlo como técnico, porque fue un equipo desastroso y no está aprovechando ese material futbolístico con el... Pero cuenta, jugadores anárquicos como equipo, fue un equipo muy frágil. Yo entiendo que el aficionado, y aquí los mensajes son distintos, se envuelve en la bandera, vaya y festeje, y sienta que se ganó todo. No deben percibir de la misma forma el asunto jugadores y técnicos. Y me imagino que Miguel Herrera sí entiende que mucho de lo que hoy progresó el equipo mexicano tiene que ver con el rival que le facilitó las cosas y que después será muy distinto. Si Miguel Herrera vio el Brasil-Croacia de un día anterior, el día de ayer, y vio hoy lo que jugó su equipo y dice, ya nos acercamos, pero todavía no los alcanzamos. Me imagino que él está plenamente consciente de eso. Si hay un paso importante que se da, pero si caen en el error jugadores y técnicos como los aficionados, de que ahora sí México demostró y que se asuste Brasil, y se asuste en Holanda o España por el siguiente cruce, ahí está empezando a fincar su derrota y su fracaso en la Copa del Mundo. Tan sencillo como eso, poner las cosas en su verdadera ilusión, algo que nunca hacen. De una selección que estaba en terapia intensiva, con respirador artificial. Perdón que muestre que haga esa tecnología. Buenísimo el oxígeno que sirvió, sí, buenísimo. Hoy mostró, mejoraron sus pulsaciones, mejoró su presión arterial. Todos estamos de acuerdo en eso. Le quitaron el respirador artificial y nada más, lo único que estoy diciendo. Pero ustedes, ustedes demeritan al rival de México y dicen, no le ganó a nadie. No, 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 no hizo nada. No hizo nada. No, rompen los ojos. Y me acusan a mí de ser aficionado. Yo no. Debió ganar por tres goles. Debió ganar por tres goles. Bueno, hizo los tres goles. Nada más. Merecía ganar por tres goles. Tenemos que analizar al rival.